¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Espero que sí, ya sabéis Yo siempre digo lo mismo Hay que estar bien Bien, hoy traigo algo nuevo Mi primera vez En Minecraft Pero Como yo no sé mucho de este juego Necesito un ayudante Que por cierto, no está Necesito un ayudante Esperad un momento Esta es mi ayudante ¿Pero qué hago aquí? ¿Cómo que qué haces aquí? Yo he invocado He utilizado mis poderes Y bueno, pues aquí estás Necesito tu ayuda Vale No pasa nada ¿Vale? Aquí no ha pasado nada Vale Habla, si quieres Preséntate Hola, me llamo Inoa Y él Es mi padre Y... No, si ya te conocen de otros vídeos Y tengo nueve años Los cumplí el 19 de agosto Y... Y... Y por cierto ¿Qué te ha pasado en el cuello? Pues que hoy Me he despertado Y me he hecho mucho daño En el cuello Porque me he dormido así Un poco raro Y me han tenido que poner Un collarín Porque he ido al médico Y todo eso Y... Mi padre me había puesto Una cremita Pero no me ha funcionado Y no paraba de llorar Cuando me lo tocaban Y ambos han ido a caer al médico Y ahora Tengo esto puesto O sea Es que No se podía Ni mover O sea Tenía el cuello así Yo he dicho Inoa Intenta ponerlo así Un poco Y cuando ha hecho así O sea Ha empezado a llorar O sea De dolor Digo Vale Nada Vamos al médico Y a ver qué te dicen Y pues bueno Este es el resultado Ella es mi ayudante La que me va a ayudar Con el Minecraft Porque ella lo tiene Lo tiene en la Nintendo Switch Y pues yo La verdad Nunca he jugado este juego Sí que lo he visto Pero nunca se me ha ocurrido jugar Así que Vamos a probar Minecraft A ver qué tal ¿Eh? Y ella me va a guiar un poco Porque tú sabes ¿no? Sí ¿Sí? ¿Mucho? Bueno Mucho Mucho Si no hablas más fuerte Seguro que no te oye Bueno Mucho Mucho No sé Pero algo sé Porque miro algunos vídeos Bueno Sabes más que yo ¿No? Sí Vale Pues con esto me vale Gente Vamos a empezar Minecraft Digo No sé Si voy a continuarlo Porque la verdad Tengo Uno Tres juegos Empezados ya Y con este Con el Minecraft Ya son cuatro Tengo empezado El Dice Gone El Seven Dice Ahora he empezado El Starfield Y ahora El Minecraft Porque me lo ha pedido ¿Por qué hace la cámara Todo esto? ¿Qué coño pasa con la cámara? Dios Vale Y ahora en Minecraft No sé si voy a continuarlo Haré un primer contacto A ver qué tal es el juego Y cuando termine Y cuando termine Algún juego O sea El Dice Gone O el Seven Dice Que seguro que son los primeros Que voy a terminar Pues entonces Voy a continuar con Te estoy viendo Voy a continuar Con Minecraft Si me gusta No sé Es un survival Seguramente me va a gustar ¿Vale? Pues esto Eh... Vuelvo a utilizar Mis poderes Y te hago Desaparecer Os dejo Con el primer contacto De Minecraft Vamos al juego Creación de personaje Eh... Hay que crear un personaje ¿No? Sí Eh... ¿Lo creo a mi gusto O lo creas tú? Lo voy a crear yo Y serás sorpresa Y no puedes mirar Ya pero es que A ver Tú me guías Y yo creo Porque es que si no Aquí No cabemos los dos Bueno Sí ¿No? ¿Te parece bien? Ok Pues Vale Eh... Primero ¿Qué es? Cuerpo ¿No? Sí Cuerpo 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 mismo No problema Base Ah vale Esto es O sea el cuerpo A ver ¿Cuál elijo? ¿Este? Un momentito Vale No me gusta No te gusta ¿Cuál? A ver Este No ¿Cuál es el que te gusta más de aquí? Eh... Hombre Aquí no está en color Pero ver este Bueno no importa Este no está mal A mí me gusta este Yo Este Este mismo ¿Sí? Pero espera Quiero probar Este un momento ¿Este? Se me tiró Uh... A mí no me gusta Parece una vaca No me gusta este Bueno El de antes Este me ha gustado Este Este Vale Vamos a poner este Ok Vale ¿Ahora qué es? Eh... ¿Hay que tirar atrás? ¿O cómo va esto? Así Vale Pelo Pelo mismo ¿Qué pelo? Madre mía Hay un montón A ver Ponte este ¿Este? Tú pontelo Eh... A ver Este Madre mía Madre mía Vale A ver Ahora vamos En serio A ver Pruébate este ¿Cuál? Este ¿Este? Vale Con este Parezco Un roquero Un plumero Bueno ya Ahora vamos En serio ¿Y este? Eh A ver Mira si hay ¿Esto? ¿Qué es esto tan raro? ¿Esto? Madre mía ¿Qué peinado son esto? Vale Este no Este es de Chica De chica De mujer No Tú quieres chico No porque eres un chico Claro yo soy chico A ver No Pero no tan rápido Vale ¿Y si lo hacemos al azar? Ok Vale Yo cierro los ojos Y hago así Y el que pare Vale ¿Dónde está el ratón? ¿El ratón? Ah mira Ahí No me gusta No Va Vale Pero elige ya A ver Este ¿Este es? No sé Es que no veo muy bien Porque es marrón Hombre Claro Tengo que cambiarle El color Solo por un momento Voy a probar este A ver Vale Vale Pero ¿Cómo se cambia El color Del pelo? No Sobra Ponlo Ah Sí Ponlo Ponlo Pelo Ponlo Pelo Que ya sé Cómo se hace En la pintura No No me gusta Este color Vale El peinado Era este Y pongo este No me gusta Parece un trozo de paja Yo en teoría lo tengo Rubio Rubio Ya no lo tengo Lo tienes marrón Lo tengo así No No sé Lo tenía más rubio Cuando era joven Más jovencito Claro A ver Ponte este Este Bueno No está mal ¿Sí? Ya Pero el pelo No me gusta El color A mí tampoco Pero el pelo Vale Pues Me voy a quedar Poquito a poquito Este 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 Que sí Pues ala El color Este Este Que me gusta Este Que me gusta Este Vale Hola Hola Que guapo A ver Puedo tener En rojo Un momento En rojo El color Lo tengo que decir El azul Yo digo azul Porque tengo que decir Yo el color Vale Va Este A mí me gusta el azul Porque es el Super Saiyan De De Goku Super Saiyan Blue Este Vale Guay Este Me parece bien Ahora vete a los ojos Que no los quiero Equipar Eh Ojos Ojos Ojito Tres ojos ¿Qué soy? Un alien Un alien Estos son los de Oh Este llora Bueno Mira Ponte ¿Cuáles? Arriba Estos Que son los más típicos Estos Y ahora el color Vale El color Yo en teoría Verde 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 tampoco los tengo Ya pero yo los quiero verde Los tengo así Este Yo tengo este color Un color así Miel Yo tengo este color Parece Es una cosa rara Si me los pongo también azules No Super Saiyan Blue Super Saiyan Blue A ver Ponte el verde un momento Que yo te he dicho Vale Venga Así Ahora la ropa ¿Por qué no me deja equipar? Bueno Pues ya está Boca Boca ¿Qué boca? No sé Así Va así ¿No? No Me gustaría más Unas Este es Dientes de conejo A ver Este Este va Así No va así Y este A ver ¿Cuál? ¿Cuál eliges? ¿Esta? ¿O esta? Esta Esta Vale Equipar Bello facial Vale Yo tengo Tengo un poco de ¿Esta? Oh bueno De la atriz Con otro color Y a ver Barra Por favor Ah no A ver Yo tengo barba Bueno Hay que cambiar El color De la barba No 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 Blanca Amarilla No Verde Aún menos O me pongo otra barba A ver Yo a veces He llevado la barba Un poco larga Como así Esta ¿Cómo? ¿Esta? Si no sé que parezco así ¿Cómo se quita la barba? Sea sin barba Aquí lleva un poquito Aquí abajo Mira ¿Qué hace en la cabeza? Vale ¿Cuál? Ninguna Ninguna ¿Y cómo? Ninguno Vale Aquí Vale Ok Ninguno Brazos 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 también Ah Estos son de pago Una mierda No me gasto dinero yo Esto Es un dinero del Minecraft Pero como no tienes No No tengo Vale Güey Brazos no me gusta ninguno A mí me gustan estos Sí Los que ya tienes Piernas supongo que serían igual que los brazos ¿No? Tamaño Tamaño Ya hablo Yo te quiero elegir la ropa ya Ya pero aún no hemos llegado Estilo Esto Estilo es esto Parte superior Parte superior Vale Esto es la parte superior Todo lo que podemos ponerle Esta es de aquí Los segundos ya son de pago Sí Y los primeros también ¿Cuál de aquí? A ver Ponte esa amarilla ¿Cuál? La amarilla ¿Esta? La otra Esta La otra debajo ¿Qué otra? Ah Esta Me gusta ¿Esta? Ya pero voy a probarte más Ahora pruébete El rosa No me hagas ir así De rosa Ay no Es un vestido Es un vestido Yo no quiero ir con vestido Yo me agararé Esto tampoco me gusta No Esta no está mal Ya pero a ver ¿Cuál? No Esta Uh el rojo A mí me gusta el rojo Ya por eso intento elegir rojo ¿Cuál quieres? Amarilla te queda mejor Sí Pues amarillo Amarilla me gusta Ahora las pantalones ¿No? Eh Parte inferior Que se Esta ¿Qué pantalones? A ver Pantalones Puérbete estos un momento Estos Solo por prorrogar Creo que son los que llevan ¿No? Ah no Bueno Más o menos Creo que con el negro No quedaría mal Amarillo y negro Es que yo de acá No se ve casi Bueno De esta pantalla No se ve aquí Pero se verá En el juego ¿No? Supongo Ya pero a ver Estos rojos ¿Cómo te quedan? No 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 Esto no sé que parezco Me gustaban más Los que te llevabas antes ¿El azul? No Los que llevabas Estos Antes de todo Pues no sé ¿Cuáles eran? Esto no me gusta Hombre Eran estos ¿Qué? No 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 sé A ver Estos No Es de una paga Estos ¿Qué son los dos? Estos 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 no me gustan La verdad Bueno sí Estos Me gustan más el negro No A ver los de Mira Los azules de abajo Estos Muy bien Equipar Ala Ropa ¿Esto qué es? Ah Esto es para encima De la camiseta ¿No? O sea Una bufanda Una sudadera Con capucha Una chaqueta Es como una sudadera Camiseta Vale Me pongo algo de aquí No hace falta Vale Equipo de cabeza Vale No me gusta Nada A ver La máscara de gato Ah no Que se tiene que pagar Es de pago ¿Qué? ¿Qué me sabe? No sé qué parezco con esto Vale Fuera No me gusta Guantes ¿Qué me pongo de guantes? ¿Esto es un reloj ¿Esto es un reloj o una pulsera? Un reloj No queda mal Esto es un reloj Este Queda guapo Pues hala El negro Hala ¿Puedes verlo ahora qué es? No sé Calzado ¿Cuál? Aquí te has roto la pierna ¿En serio? ¿Tengo que ir así? No, no Pero te has roto la pierna ¿Qué? ¿Estás aquí? Pues ahora Equipado Objetos de la cara Gafas Y parches A ver Uy, te pareces un ladrón con esto Mmm, me gusta Así como sabíamos cuál boca ponerte Ninguna me os gustaba con esto ¿Y esto qué es? Esto es una mascarilla Una mascarilla verde Una mascarilla de un creeper ¿Y con gafas? Hala, pues no está mal Parece Parece ese que en todas las películas Es el nerd de la clase con las gafas Hola, Inoa ¿Cómo estás? Estúpido ¿Qué me has dicho? No te rías, eh Me voy a salir de allí Y te voy a meter una Y se ríe Vale, venga ¿Este? ¿Con gafas? Pues hala ¿Te gusta, Inoa? ¿Me gafas? Vale Objetos de espalda ¿Qué es esto? Vale Hola, todo es de pago Fuera Guantes, calzado Y ya está No hay nada más Vale Pues con esto tenemos El personaje creado Y aquí ya tenía otro Pero este no vale Vale Este me lo creé yo Pero claro Como ella quería crear uno A su gusto Pues Digo, vale No te rías, Inoa Vale Arro章 ¿Para la otra? ¿Qué no me ufas, de la otra? ¿Qué wobzas? Hay, no ¿Qué pasó? La otra Quiero la otra Que parece más A dos El más gracioso Como te vuelvas a reír Salgo aquí y te meto una ¿Qué me ha hecho? Vale, jugar Esta es la que hemos hecho de prueba Que es una mierda, la borro Y crear nuevo Vale, ¿qué tengo que hacer aquí? Crear nuevo mundo, ¿no? Sí Ok Supervivencia normal o fácil Vale, voy a probar en fácil Porque, a ver, soy nuevo en este juego Difícil Pues creo que no vamos a avanzar mucho Vamos a probar en fácil A ver qué tal Y cuando ya sepa un poco si de esto, pues Pondremos en normal Siempre hay que saber que es pacífico Crear Pacífico es seguro No se generan criaturas hostiles Sin criaturas hostiles No te atacan Nada El hambre no se vacía Y la salud se va recuperando Con el tiempo ¿Ves? Se generan criaturas hostiles Pero hacen menos daño En fácil A ver, pasa en difícil un momento A ver, en difícil Se generan criaturas hostiles Y hacen más daño En fácil O sea, que solo con pegarle un Generando terreno Eh, ¿te quedas tú al mando? Un momento Que yo voy a Echar un trago Tengo sed Pues, hazlo rápido Porque un zombie Será de no ¡Uh! Hay una cosa gigante Mira Hay una cosa gigante Vale ¿Me la puedo opinar? Podrías ir ahí dentro Y no sé A ver Toma Es que hay un árbol A ver A ver ¿Cómo se avanza? Con la W ¿De W? Eh ¿Dónde está? No me gusta Amigo Uy, mierda Vale Eh Vale Ya estoy aquí Y me perdí Estás bajando Albor Mira Una gallina ¿Esto es una gallina? Sí Parece un pato Me deja así, tío Ah, sí Ya está Eh ¿Qué hago? ¿Lo mato? Hombre Pues yo antes iría a la casa ¡Uh! ¡Uh! Vale Voy a bajar la sensibilidad ¿Dónde está esto? Sensibilidad Voy a bajar Lo 25 Esto no sé qué coño es Pero también lo bajo Y ya veremos Después ¿Y si es la velocidad? Si es la velocidad Oh, mucho más mejor Vale Este es para agacharme Y para correr ¿Cuál es? Yo como sé Pero con la U Yo apretaba rápido Y Ya, pero tienes que subir arriba Para ver dónde está Mira, una calabaza ¿Qué es aquello? Una calabaza ¿Puedo pillarla? Sí Vale ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Picar árboles Pero yo para hacer esto Me iría a la accesa antes Picar árboles A veces en casas De estas Hay zombies también Y todo eso Vale Yo quiero Un arma Un arma ¿Y esto rojo qué es? Esto rojo es una seta Venenosa Ah, es venenosa Creo que sí ¿De verdad? Ah, no Es un hongo ¿Qué es esto? ¿Qué oigo? ¿Quién has ido? Tú Lo siento Una vaca Una vaca ¿Qué hago? ¿La mato? ¡Oh, Dios! Ya empezamos Ya empezamos Ya me están atacando Pues le preguntas ¿Por qué me ataca? El mamón ¿Pero por qué siempre me atacan a mí? Yo que estoy de árbol en árbol Para ir a la casa Pero a la casa no puedo ir Porque si hay zombies No puedo defenderme ¿No? No, solo para ir a mí Tendría que Craftearme algo ¿Cómo se craftea? Para pecar árboles Inventario ¿Cómo se va el inventario? Vale, esto no es Esto tampoco Mierda, esto es el chat Esto es No sé qué coño es No, es contabulador ¿Cómo se va el inventario? Ah, con la E Vale Necesito Claro Un pastel de calabaza No puedo hacerme nada O sea, necesitaría Un poco de madera, ¿no? Ahí no hay Una oveja La madera da igual ¿Cuál es? Sí ¿Esto qué es? ¿Madera o piedra? Madera 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 Y no hay más Aquí ¿Qué te pasa? Toco me molesté un poco Ya, pero es que tienes que llevarlo Y no Dadle like para que me cure ¿Dale like para que te cures? Ya sabéis que intentad darle like Y así se va a curar Solo me quedan ¿Me ha quitado dos de vida? O sea Dos y medio ¿Dos y medio? ¿El mamón? Oh, esto ya es piedra ¿No? No, es tierra Bueno, pues tierra ¿La tierra para qué sirve? Tierra para hacerte una mini casa ¿No te gusta jugar así en modo creativo? Ahí en Supervivencia Es que ella juega A la Nintendo Switch Pero en modo creativo O sea, lo tiene todo Pero para mí esto creo que es trampa No tiene gracia Haremos un vídeo en modo creativo En modo creativo Pero es que ¿Qué gracia tiene tenerlo todo desde el principio? Si lo guapo es esto Un montón de cosas Mira ¿Qué es esto? Tiene semillas Y un palo ¿Cómo se pilla? Dámelo Mira, ahí hay más semillas Pero no son Bien, lo tengo Un palo ¿Sabes qué hizo un chico Que estaba jugando el Minecraft a YouTube? ¿Qué hizo? Mira Bueno, lo vi en un vídeo de YouTube De un chico Y estaba haciendo Quería hacer una hacha ¿Vale? Sí Con hierro Y con palos Quería hacer una hacha Y sí Se le llenó todo esto de hachas ¿Todo de hachas? Sí Hacha por ahí Todos los cuadraditos de hacha ¿Qué he escuchado? Hola Cerdito ¿Qué tal? Oh, pobrecito Quiere pasar Quiere ser mi amigo Hola, cerdito ¿Qué es esto? Vale Vuelve a estar aquí el gilipollas Hay una roca Y una oveja Vas a morir Lo siento, oveja Necesito Materiales Esta madera es diferente de esta Por lo que veo No sé qué madera necesito para hacerme Tú deberías saberlo Claro, pues que Si tú juegas en modo creativo ¿Qué ha pasado? ¿Qué madera necesito para hacerme la mesa de trabajo? La que sea Esto mismo ¿Seguro? Bueno, no Lo tenéis que craftear En teoría eres mi ayudante Ponte lo que has picado ahí Toma Ah, vale Coño, ahora tengo bastante Vale, guay Y con esto ¿Y con esto qué puedo hacer? Un botón Una planta No sé Esto Es lo que quiero hacer Y hazte unas plantas por si acaso Se está haciendo de noche No me estás ayudando ¿Qué hago? ¿Cómo se hacía el hacha o algo? Es que aquí no sale nada No entiendo En teoría La mesa de craftero Ah, es verdad Ahora sí que me estás ayudando ¿Y dónde la pongo? ¿Y si me voy más para arriba? Se está haciendo de noche Por eso Por allá hay una araña Me voy para arriba Así no me molestarán Ah, sí Porque arriba también pueden haber Ah, sí ¿Crees que vendrán aquí? Se has podido subir tú a saber Yo creo que no ¿Qué me quedo aquí? Las arañas pueden volar Como que las arañas pueden subir los árboles Yo creo que no van a poder Hombre, las arañas Sí, porque las arañas suben los árboles No entiendo No me sale nada No, no No estoy entendiendo Ah Ahora sí que lo entiendo Ah Esto es lo que yo quería Esto es lo que yo quería Quiero una espada Vale Esto lo pongo por aquí Esto también ¿Esto qué es? Esto te lo pongo Crudo Vale Guay ¿Y esto? Comida Cordero ¿Y tú por qué te quitas la comida? Se te acabará una cosa de la comida Que te sale y te vas a morir Vale Un hacha Hacha Pico La pala no te sirve de nada ¿No? No Hazme un boquete así Azada También Yo me lo hago todo De hachas creo que voy a hacerme Una más Por si acaso Y de espada también Y de pico también Por si acaso se rompe ¿No? Hombre El pico Vale Debería hacerme una cama ¿Qué me pide para la cama? Tres de lana y Lana O sea Tengo que matar más ovejas ¿No? Mira Construye una herramienta de cada tipo Me han dado un logro Vale Tenemos espada Tenemos el hacha ¿Dónde? Había otro logro Ah bueno Pues no pasa nada Pues no lo he leído Este Yo creo que si me voy más para arriba No me van a tocar los huevos ¿Qué asco? Esa de crafteo que tendrás que hacer otra ¿La puedo pillar? ¿Cómo se pilla? Rombiéndola ¿Seguro? Ah vale Sí Guay Gracias Ay no Tendrás que hacerte otra Vale ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué hago ahora? A ver ¿Qué hay que hacer a este juego? ¿En realidad? ¿Cuál es el objetivo de este juego? Intentar que no te maten Y pasar a Minecraft ¿Y cómo se pasa a Minecraft? ¿Hay misiones o algo? Bueno Cuidado con el Enderman Canary Pero no es eso Y cuidado con la araña también Vale ¿Vale? Esta raya Esta raya verde que me sale aquí ¿De qué es? Esto es experiencia Y cuando me llegue aquí Subo el nivel Sí De level ¿No? Vale ¿Para comerme la carne? Porque aquí me pone Carne cruda Tendría que hacerme una hoguera ¿No? Puedes comer así ¿Y no me pasa nada? No Creo que no Hombre Creo que no ¡Hombre! Hombre Creo que no Vale Está subiendo un mamón Que viene a por mí Mira ¿Ves? Está acabando la comida Me he hecho daño Oye Me gustaría ir aquí Al lago este ¿Aquella es la casa Que tú dices? Sí ¿Pero qué suele haber En unas casas así? Zombies Está llena ¿No? De zombies ¿Qué es? ¿Qué me has puesto allí? Hay zombies Los esqueletons Estos Y pueden haber Brujas ¿Brujas? Sí Son más fuertes No No sé Es que no estoy En modo súper Provencia Y no sé Qué te hacen Las brujas ¿Has visto? Ahora ya no me puedes ayudar Hombre Yo te digo Algunas cosas Por lo que Estos son flores ¿Qué dan las flores? Estoy aquí Solo te dan esas flores Bueno Ahora como lo tienes Todo lleno No te saldrá nada Yo la pillo Me has dicho Que la noche Es peligrosa ¿No? Yo estoy pillando Cosas ¿Qué es esto? Un gripe Y explota Vale Me voy No puedo matarlo ¿No? Ah mira Si lo matas Explota Ah me he hecho daño No Ha sido porque Ha saltado muy alto Vale No puedo saltar alto ¿No? Oye Y si ahora ¿Cómo me hago Para recuperar Corazones? Comiendo ¿Seguro? Creo que sí Voy a probar De comer esto ¿Cómo se come? Se está gastando El pico Pedernal ¿Qué es esto De pedernal? Esto es para hacer La hoguera ¿No? No lo sé ¿Cómo que no lo sabes? A ver Claro Ahora no tengo La mesa aquí Tengo que volver A ponerla Eh Come ¿Y cómo se come? Hombre Tú lo haces Con el ordenador Ah vale Oh Vale 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 Entiendo Supongo Que con O sea Si la Mira Hay un zombie Si como la carne hecha Estaba allí abajo Una oveja Hay que matarla Vale Como bajo Sin hacerme daño Por aquí Así Mierda No voy a durar Voy a morir Hola zombie Dice ahí Hola zombie Que te vean Ah no Es una oveja Hombre Hombre Ya he visto Una por ahí ¿Quién me dispara? Hombre Se ha venido Desde ahí Vale El mamón este Lo siento Cerdito Mira Ay Yo quiero una oveja Voy a matar A todos Necesito carne Oye Oye ¿No habrás visto Una ovejita por aquí? No ¿Tú? Si si tu Si me tiro en el agua ¿Qué pasa? Te ahogas Te ahogas Mira No puedo nadar ¿Qué es esto? Una vaca ¿Y la vaca qué me da? Carne No sé Peces Pero esto ¿Esto os muerden? No sé ¿Cómo que no lo sabes? Hombre Que la tripo Ay no Necesito te ayuda No me estás ayudando Hombre Creo que no muerden ¿Tú no lo has visto? ¿No lo has probado? Mira ¿Ves? Mira ¿Ves estas burrudes? Que te acaban Te van quitando vida Entiendo Guay He visto algo por aquí Voy a ver Vale No O se ha ido Vale Vale Me voy a ahogar Fuera Vale Necesito ovejas Necesito ovejas Perdido Yo lo siento Me sabe mal ¿Pero por qué no lo dices? Mira una oveja Mierda Otra vez Lo siento oveja Una vaca Lo siento ¿Qué es esto? Estos son Para ¿Para qué sirve? Para la experiencia Y esto de aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una cueva Corre Consigo un poco de cuero Ah La vaca te da cuero Que me voy para abajo Esto no sé qué coño Arena Arena del mar Una seta ¿Y esto? Una seta Es una seta ¿Esto es venenoso? No lo sé No lo sé No lo sé Porque yo nunca he visto ninguna ¿Qué es esto? No lo sé Vale Es duro Esto debe ser bueno Hombre Porque hay piedra La piedra es dura Ya Pero es que este es de otro color Yo lo pillo Debe ser importante Porque hay un montón de colores ¿Qué es esto? ¿No? Vale Nada Oye Es un buen sitio Oh Una oveja Ya tendrás tres de lana Creo que voy más lento Voy lleno Vale Tengo tres de lana Ahora ¿Qué hago? La cama Y una casa ¿No? ¿Pero qué hago? La casa ¿Me la hago bajo tierra? ¿Para que no me molesten? Por la noche ¿O qué hago? Es que Es que ¿Tú qué harías? Hombre Yo Sí Es que yo me haría Como un búnker bajo Un búnker ¿No? Sí Vale Guay Pues voy a hacer un búnker A ver ¿Ya está? Sí Vale Pues me la haré aquí ¿No? Y la mesa Mientras La pongo Pues por aquí Para yo poder Craftear Pero Por ejemplo Yo De momento Y cuando tenga El búnker Me la pondré abajo ¿No? Ya Pero no la podrías poner Por ahí Yo quiero una cama Vale Ahora si me matan Sí Aparezco aquí en la cama Punto de Regeneración Establecido Vale Sí Apareceré en la cama Y ahora Vamos a Hacer El búnker ¿Cómo me la hago? ¿Muy grande? ¿O? Hombre No ¿Qué haces? Se ha roto Te tendrías que hacer Como Un túnel De dos Y luego Hacerte abajo Una casa No Te entiendo Mira Déjame No te entiendo Explica Tú me dices ¿Qué botones son? ¿Vale? ¿Qué botones son? Mira ¿Quieres hacerlo tú? Sí Vale Porque tú no lo harás bien Ah, vale Yo no lo haré bien ¿Vale? Lo hace ella Porque dice que lo hará mejor que yo Pues hala No, es que Él también lo está haciendo bien Pero yo Lo sé de una otra manera De otra manera Yo te dejo a ti Pero tú me dices Este botón Del ratón Es para Cavar ¿Vale? Vale, vale, vale El otro Es para La rueda ¿Ves la rueda? Del ratón Es para Elegir Si quieres Pico ¿Vale? Hoy vamos a romper algo Seguro ¿Vale? Nos ha caído el foco Dos veces Dos veces Ahora El micro También un par de veces Y ahora Ya no sé qué más La E Es el inventario La E MW Para avanzar Vale, pero yo solo necesito picar Bueno, pues ya está A ver Déjame Vamos a romper la silla Toma A ver ¿Y cómo se salta? Con el espacio Ahí no va Si lo dejas pulsado Muy bien Puedes tablar, eh Ya lo sé Pero de momento Solo voy picando Ya Pero es picar Un poco Porque lo haces Sí Yo lo estoy haciendo así Pues porque ahora Como ya tengo Como un túnel ¿Vale? Ya Bueno Ahora no sabré cómo salir Pero bueno Y me estoy haciendo Estoy haciendo como una casa Así Más por aquí Ahora se avanza Pero tú también puedes venir, eh Ahora vengo Me siento solita Ahora vengo Me siento solita Hola Estoy consiguiendo Cosas Hola A ver Lo haré más Por aquí Se me está Rompiendo Del pico Hola Noa Yo no paso Se me rompió Del pico Vale Pues crafteo a otro Mira De momento estoy haciendo Como esto Mira, ves Ahí Hay un túnel Para pasar Y ahora Y ahora cómo subimos Nos tendremos Que saltar Mucho ¿Cómo saltar Mucho? Es broma ¿No puedes hacer una escalera? Vale Tú lo que querías decir Es hacer una bajada así No Con solo un cuadrado Y bajo el Vale Vale Vamos a dormir Déjame a mí A ver No porque si no Yo no escucho A ver Que rompo la seña De mi tío Ay, ¿qué hora es? ¿Qué horita es? ¿Qué hora es? Las cinco, creo Vale Pues ahora comeremos Luego ¿Dónde está? La mesa Vale Está aquí Oh Oh, gata Vale ¿Un zombie? ¿Son más fuertes Por la noche? Vale ¿Muerto? O sea No son más fuertes O sea ¿Y si duermo? O sea No son más fuertes Son más difícil Levantarse A ver No No Se levantará Solo cuando sea de día Ah, vale Vale Ahora no pueden atacarme ¿No? No Vale ¿Ves? Ya está Perfecto Mejor así Aún quedan arañas Ya A ver Yo lo que quiero hacer Es una escalera El horno ¿Podemos hacer el horno? ¿Qué más puedo hacer? Puedo hacer antorchas Vale Las pondremos abajo Si mata una araña ¿Qué pasa? ¿Qué me da la araña? Ojo ¿Y para qué sirve? No lo sé Nunca he hecho nada Aunque le he matado Muerta Vale ¿Puedo hacer cofres? ¿Sabes? ¿Para qué sirve el telar? ¿El telar no sé ni qué es? Yo voy a hacerlo Yo lo hago todo Y ya está Mira Palanca ¿Para qué sirve la palanca? TNT ¿Puedo hacer TNT? No, es que no sé cómo se hace Pero Tinte blanco Pero mira Pero mira Si puede estar Mira TNT ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuánta Mita ¿Qué? 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 ¡Oh! Mira 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 Roto La misa De trabajo Lo siento Mira Veo Mira Aparece Una tumba Entierrate Para no hacer nada más Nunca Gracias Hija Me estás diciendo Que soy nulo No Porque te matarán Todo el rato Vale Mira Parece Pumba Yo quiero una mesa Trabajo Vale Quiero Tú No tengo pico ¿Esto qué es? Porque te lo he gastado antes Ahí A ver Sale De esto Que le he Sale De esto Que le he hecho yo Cuando Entendré Cuando tendría Que estar Adentro Y cuando Tendré Que estar Adentro Sale Hay que terminarlo ¿No? Vale A ver Voy a poner La hoguera Mira La fogata La pongo Aquí ¿Vale? Ajá Ay no puedo Y se mató Y se mató Hombre No puedo Te mató Porque Tanto Vale Tien fogatas En casa Claro Y ahora No tenía la cama Para reaparecer Ya ¿Dónde me han dejado? ¿Eh? ¿Que estoy encerrado? ¿Dónde estaba yo? ¿Estaba allí? ¿Sí, no? Sí Tengo que ir hasta allí ¿Otra vez? Vale Esto Pues vamos Para allá En teoría Estará abajo Oye Me estoy haciendo daño Un montón Vale Lo de aquí arriba Oye Que tienes H y pico Perdón Y esto No me cabe Voy lleno Vale Tenemos El hacha Tenemos Pues quítate la sieta Que no te sirve para nada La espada La sieta afuera Pues Esta Esta me la guardo Y se hizo Dos espadas Y me he hecho No sé Qué coño estoy haciendo Tenemos El talar Y yo quiero Espera Un momento Por favor Quiero hacerme El pico ¿Cómo se hace El pico? Uff Mira Si tienes Un caballo Te puedes hacer Esto de madera Para Y un asiento Para Vale Necesito Para Ir trabajando Con el Ah Mira Esto Uno Así Tan mala Mierda Y dos Vale Esto Quiero ponérmelo Por ejemplo Aquí mismo Y otro aquí Se han unido Y ahora tienes un cofre Más grande Esto lo que yo quería Vale El telar Esto Voy a guardarlo Todo Y después Ya Ya veremos Lo organizaremos Todo Y yo lo que hago A veces Como me pierdo Yo a veces Hago En los mundos míos Cuando me pierdo Hacer una torre Muy alta En mi casa Para poderla ver Y todo eso Donde está Vale Claro Es verdad Así tenemos luz Y la cama La voy a poner No me deja ¿Por qué no me deja Poner la cama? ¿What? Vale Esto hay que ampliarlo ¿Eh? Hombre Hay que hacerlo Más grande ¿Vale? Lo haremos más grande Más chulo Más todo Y a ver Y aquí hay que hacer Una escalera o algo Esto no puede ser así Creo yo Lo único que la escalera ¿Qué me va a pedir? A ver Escaleras No me deja Esto no Yo quiero escaleras De las otras ¿Tú sabes dónde están? Sí ¿Dónde? A ver No Aquí no están En teoría Tendrían que estar aquí Aquí Ah Son estas Y que me piden Ah Palos Esto no es una escalera Ah no Es una valla No puedes hacer esto Ya Pero es que esta No me va a llegar Hay que hacer Una escalera De estas Rectas Porque si hago esto Ahora hay que Hacer así Ya verás Ya verás Ya Esto debe ser un mineral O algo raro Debe servir para Para craftear cosas más Ahí Vale Voy a organizarme esto Quiero esto Aquí Esto Esto fuera Solo me queda una escalera Ahí no va No Es que Mira Sigue picando Sí Pica 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 Para arriba Ahora Espera Ahora para arriba Esto es muy duro Ajá Todos los minerales Son duros La alarma de De mi tío Porque está durmiendo ahora ¿Se ha despertado? No Vale Casi llegamos Creo Arriba ya Mira Estamos arriba ¡Estoy de noche! Vale Estamos arriba Aquí me gustaría Hacer una puerta O algo Ya está Basta un bloque Esto voy a taparlo Estabas a un mísero bloque Esto lo tapo Vale Y aquí pongo Ah vale No podemos bajar Si pongo este Mierda Puedo poner una puerta O algo Por aquí He visto que podía Craftear alguna puerta ¿No? ¿A las paredes? ¿Escudo? No ¿Y aquí? Vale Puerta de roble ¿Qué me pides? Uf De estos Necesitamos Hay que hacer madera Tronco oscuro Madera de roble Esto lo pillo Puerta de roble Tres Tres No Quiero una Hombre Pues si te se rompe Porque a veces Yo me equivoco Y se me rompe la puerta Porque a veces Me equivoco De botón Y se me rompe la puerta Pero por qué Yo solo quiero una Me hace tres así Porque Vale Pues pillo las tres Y ya está Baño Ahora Tengo tres puertas A ver Eso es lo que te iba a decir Que te lo pongas ahí Yo la quiero poner La puerta No me deja Claro que sirve Porque ahora Mira que voy a hacer Lo voy a cerrar Así como es que Te puedan interlasar Vale Me he quedado sin Necesito Adokines No sé qué pareces Ha sido La mejor skin Que te he hecho En mi vida Es chula La skin esta Tierra ¿Te gusta más La mía o la tuya? Esta me gusta La verdad Tienes buen gusto Ahora Hazlo Uno más No Vale Sí 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 Sigue 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 Uno más Y ahora Unos arriba Baja Y uno aquí Mierdas Cerañas De mierda ¿Puedo hacerme Un arco? Sí, ¿no? ¡Oh, Dios! Están locas Madre mía Puedo caer aquí Uno Como me vuelvas a romper Todo Te mato Me da igual Que viene uno De estos que explota Que le den a la llama Eso Te lo digo Ahora Estamos encerrados Lo haré mejor Y ya está Vale Y aquí ahora Claro Puedo dormir Voy a dormir Que la noche veo Que es peligrosa Hay que estar preparados En este juego La verdad A la que te despistas Aquí te matan Pero muy rápido En teoría Ya no hay nadie Fuera, ¿no? Está la llama Mira Sí, aún está ¿Cómo te llaman? ¿Y el aldeano ¿Qué hace? El aldeano Te trae Te trae Cosas Pero por esmeraldas Y no tiene Por esmeraldas Sí Y no tenemos No Mátalo Yo siempre lo hago Pero porque hay que matarlo Pobre Porque me gusta Pues yo no Así me hace compañía No estoy solo Así ¿Cómo es que se puede ir? Bueno, pues Porque él va seguro Que por el mundo Mira Mira la llamita Que mono Le la saluda No, porque está este El creeper Le echas Vale Voy a dejarlo aquí Lo dejamos aquí Como primer contacto Pues que venga él Ya vendrá Si quiere Ya, pero él no Entra a las casas Bueno Pues que Que llame a la puerta Voy a hacerlo Voy a hacerlo mejor ¿Te lo puedo hacer yo? Es que ahora No me gusta No, mira Que me está Ah Tienes ganas de jugar ¿Eh? Hola Vale Eh, gente Lo dejo aquí Como primer contacto Está bien El juego La verdad Que me gusta No sé Qué objetivo Tiene exactamente Este juego Mira El objetivo Mira Necesitas auxilia Eh Vale Pero Para hacerte un portal Mechero Para entreter Un portal Un portal Y donde Y donde me lleva Este portal A un sitio Que Haces cosas Y todo eso Ganas de experiencia Y Luego Vas A un Sitio Donde tienes Que matar A un dragón Y pasarte Minecraft O sea El boss Final Es un dragón Vale Un dragón Que lo tienes que matar Con arco Con arco Kende Yo no sé Mucho Ella me dice esto Pues ya está Continuaré jugando El juego Pero O sea Voy a tardar a jugar O sea Yo subo el primer contacto Igualmente Voy a tardar a jugar Porque primero Quiero pasarme El dice 1 O el 7 dice Porque es que Como he dicho antes Tengo ya 3 juegos Empezados Son demasiados No tengo tiempo Para todos Me hace falta tiempo Vale O sea que Lo dejo aquí Y ya Cuando empiece Me a jugar a este No sé Volveré a empezar Desde cero O continuaré Esta partida No sé Ya veremos Que quiero enseñarles Una casita Y mis gatitos Y mi granjita No sé si se verá Muy bien a la cámara Pero lo podemos probar Mirad A ver Espero Aquí Así Mejor Tengo Unos Mininos Unos gatitos Unos minitos No sé si lo verán Pero Bueno Y afuera Tengo como Unos gatitos Unos gatitos Pero todo esto Tú te lo has hecho En modo creativo Tengo Una granjita Con animalitos Y los caballos Tienen como Un escudo ¿Y para El escudo? ¿Para qué sirve el escudo? Tienen como Para montar Y yo los puedo Yo Mira Yo me muevo Y él se mueve Mira yo corro Y él corre Mira porque el asiento Yo ¿Y cómo es que es azul? Hombre No Porque le he puesto Una armadura Ah Lleva armadura Esto debe ser Una armadura Más cheta ¿No? ¿Seguro? Sí Y ahí hay unas de madera De hierro De oro Y ahí hay un huevo Que me ha dejado Unas gallinas Y He estado Unos gatos Por Por fuera De Mi casa Porque Se me escapó Un gato Y he dicho Pues le voy a hacer Amiguitos Aquí hay un No sé si lo verán Pero lo enseñamos Igual ¿Vale? Hay unos Bueno Gente Hasta aquí ¿Vale? Nada Espero que os haya gustado Y ya está Como siempre digo Dejad un buen like Dejad un buen like Porque así Youtube Pues expande más el vídeo Y yo que sé Que historia se lleva Que quiere likes Así el vídeo Pues Se expande más Lo verá más gente Y Yo voy a ganar Más suscriptores ¿No? ¿No es así? O algo así Gente Hasta aquí ¿Vale? Eh Ainhoa ¿Te despides? Espera ¿O no? ¿Te despides? Y Adiós Y ya está Pero di algo más Di Gente Nos veremos En el Próximo ¿No? Adiós Adiós Gente Talking de Oye Ltasko Oye Infra Nú感os Adiós Gracias por ver el video.